Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy tengo el pulso un poco alto porque hoy comienzan los juegos del CrossFit, los Open CrossFit Open Games, algo así se llama. Y eso es, para los que no sepan, es una competencia que el deporte CrossFit hace anualmente a todo aquel que quiera participar. Para participar son 20 dólares que se pagan y quedas registrado. Entonces, en el gimnasio que tú vas, el entrenador aprueba tu puntuación porque tienes que ir a un gimnasio o grabarte para que nadie haga trampa. Y entonces, tú te comparas con los demás o preferiblemente contigo mismo versus otros años. Estoy en el proceso de maquillarme y estoy como nerviosa porque no tan solo es... Me voy a comenzar a maquillar, hablando con ustedes. Y quería decirte, de esta esponjita que está aquí, esta yo la uso para hacerme un scrub. Me encanta mucho y quiero que sepas que esto existe. No tienes que comprar crema de scrub. Con esto es suficiente. Yo me lo hago dos veces por semana y me ha ayudado con mi piel. En la descripción. Entra, Oliver. Oliver va a hacer pipi. Ok, mi amor. Pues yo paro de grabar un momento. ¿Qué es lo que tú haces pipi? Gira la cabecita. Y eso está claro. Me voy a pasar un astringente y eso nada. Vas a ver más o menos lo que yo hago. Entonces, en el crossfit que yo voy, decidieron que se registraran en una lista para aquellos que querían ser parte de Night Lights, algo así. Friday Night Lights le llaman. Y eso es que escogen a unas personas, unos atletas de los que se registraron que están dispuestos a ser expuestos durante la competencia. Entonces, durante ese tiempo, va a ser a las 7 de la noche, me escogieron a mí para comenzar con otra compañera. Y somos ella y yo. Y en el advertisement, en la promoción, pusieron Marisa, así se llama ella, versus Aiza. O sea, y el yo ver eso, me envió una pequeña atención que yo dije, wow, yo me había decidido que no me iba a poner nerviosa, que esto no me iba a causar ninguna situación mental. Y esto, ahora mismo estoy nerviosa, estoy bien tensa, no quiero ni comer, me siento como, como no quería sentirme. Nada, la cosa es que ahorita va a suceder. No voy a documentar el ejercicio por este canal, lo voy a poner por Aiza Fitness, creo que es más apropiado. Pero, ya sabes que si lo quieres ver, ve al canal Aiza Fitness y te registras allí. Entonces, eso es lo que está pasando el día de hoy. Voy a salir un momento a Aldi, porque siento que necesito un jugo para ser súper fuerte en el día de hoy. Y, en verdad, hacer using es lo mejor. Esto es un serum para aclarar la piel. Entonces, se supone que uno espere como 30 segundos. Nada, y esto va a durar 3 semanas. Es este viernes, el otro viernes y el otro viernes, 3 semanas, 3 viernes corridos. Yo espero que no me vuelvan a escoger. Mira, los ejercicios son, tienes que hacer en 14 minutos la cantidad que tú puedas de hacer. Si tú terminas un round, tienes que empezar el otro hasta que se acaben los 14 minutos. Son 60 calorías en la remadora. Tienes que quemar. Luego que quemes 60 calorías en la remadora, que yo no tengo idea de cuánto tiempo me va a tomar eso. Tienes que hacer 50 Toast to Bars. Luego de hacer 50 Toast to Bars, vas a hacer 40 Wall Bars. Esa bola pesa 14 libras. Y después de hacer 40 Wall Bars, que es tirar una bola hacia un target, tienes que hacer 30 Cleans, que es subir la barra aquí, bajarla al piso, subirla aquí. Y esos 95 libras que va a tener la barra. Entonces, ese es el ejercicio. Ah, no. Y después de eso, son unos Ring Muscle Ups. Que yo nunca en mi vida he hecho eso, pero casi nadie llega ahí. Así que, si llego ahí, bueno, casi nadie lo puede hacer. Pero yo sé que este año, esa es una meta que yo tengo, aprender a hacer eso. Pero aún no sé hacerlo. Y pues, nada. Voy a dar lo mejor de mí. Tratar de no estar nerviosa. Esto va a ser muy interesante. Y me gusta mucho. El año pasado yo participé, cuando solamente llevaba 3 meses haciendo CrossFit, y quedé en nivel 6 de atleta. O sea, nivel 6 es nivel del 1 al 10. Y quedé en esa categoría de atleta, nivel 6. Entonces, este año yo espero por lo menos subir al 7 o al 8. Ya llevo un año y he aprendido muchas cosas del CrossFit. Demasiada. Entonces, miren cómo yo me peino. Ah, y me voy a maquillar también. Ay. No te digo que estoy extraña. Entonces, desodorante, por favor. Faltan como 5 horas para ir allá. Desayuné avena. Voy a comer pollo y arroz y el jugo antes de participar en la competencia, por lo menos una hora antes. Y la cosa es que van a ir los miembros del gimnasio allí a verme. A mí y a otro, van a ver dos muchachos que van primero que nosotras y después vamos nosotras. Y pues, yo escribí en el chat del grupo, que yo espero que nadie vaya. Y todo el mundo se está riendo. Pero nada, uno tiene que ser valiente, que hacer lo que le gusta y después que te metes en la situación, pensar que esto es para disfrutar y no echarte para atrás. Porque de los tímidos no se ha escrito nada, solamente de los valientes. Así que vamos a ser valientes el día de hoy. Miren, y entonces así yo me hago mi maquillaje. Bien light, porque me voy a maquillar otra vez ahorita. Esto es solo para ir a Aldi. Y entonces, como solamente voy a ir a Aldi, esta paleta a mí me encanta. La compré en Target, me encanta. Tiene todos esos tonos y son bien bonitos. Esta fue la que yo le hice el cuento a Yomar, que uno costaba 10 y 6 costaban 14. Compré la que trae 6. El juego del ahorro, ¿verdad? Y las ofertas. Pero, ¿ves? Y entonces, como yo estoy bronceada aquí, como que me iguala. Porque yo no me bronceo en la cara. Y cuando me bronceo el cuerpo es con una crema vegana, que es muy buena. Me humecta la piel y todo. Pero, ay, entonces este oro es bien lindo. Porque da un toque bien chulo aquí, como glamour. Como el glow natural. Pero yo no tengo mucha intención de maquillarme mucho ahora. Y este blush que hice un video de estos los otros días. Mira qué bonito. Súper mega rosa con un poquito. Es suficiente. Y mis pantallas, que me las quito una vez cada dos semanas. Anoche fue la noche que quise dormir lo más cómoda y relajada posible. Sorpresivamente, los niños esta mañana se quedaron tan callados. Yo usualmente me levanto a las 4 y 50 de la mañana. Y hoy me levanto a las 8 y 50. Claro, pongo la alarma para ir al gimnasio. Pero como me pusieron por la noche, a las 7, a hacer la competencia a esa hora. No la tengo que hacer tan temprano. Y yo creo que así, más o menos. Poder ir para el supermercado. A comprar ese juicing que lo quiero preparar. Un poco de perfume. Y me falta algo. Lip gloss. Y ya está. Ahora vamos a comenzar una sección. Una de las favoritas de nosotros y es de chin. Vamos a enseñar algunas cosas de los niños que pedimos. Vincent ya llegaron. Ah, y hay un código. El código es D2Viera. ¿Cuál es el código, Vincent? D2Viera. D2Viera. Y está en la descripción. Es un 15% de descuento. Vincent recibió unos audífonos. Que lo grabamos la otra vez. Vamos a poner eso ahora para que lo puedan ver. Ay, Vincent. Vincent quiere enseñar algo que le llegó de chin. ¿Vale? Y va a ser de mi video. Sí, es el de Vincent, Oliver. Y entonces, él pidió esto porque esto lo va a usar en su canal de chin. Busca los otros, Oliver. Pero vence, mira. Es una puerta de abrirlo. Y esto lo pedimos por chin. Ah, aquí está. Wow, un headset. Míralo. Está muerto. Míralo. Míralo. Todavía hay como algo. Así, tiene aquí esto. Entonces, por adentro. Wow, Vincent, súper cool. Ok. Entonces, a Vincent le gusta el color rojo. La primera que vamos a enseñar es este. ¿Qué es esto, Vincent? Como... Un jacket. Un jacket rojo. Póngaselo por ahí, a ver. Ok. Ajá. Cuidme. Entonces, lo que Vincent se pone el jacket rojo. Mira este. Esto es un set de Oliver. Es esta camisa con este pantalón. Color verde. Me encanta el color verde en Oliver. No sé si tiene que ver con su nombre de Oliva. Pero creo que le queda muy bonito. Entonces, también estos pantalones puertos vinieron dos en uno. Gris y negro. Para Oliver. Tienen una... Como... Para apretarlo en la cintura. Y tiene aquí el cordón para apretar. Bolsillos. Tiene bolsillos, sí. Y entonces, aquí abajo dice... Classic Best Wear. Ah, llegó Vincent. Ah, Vincent me gusta. Ahora sí. Vincent, ahí te ves mejor. Sí. Mira qué bonito el jacket de Vincent, como él dice. Y si ponemos esto. Ah. Me gusta. ¿Tiene bolsillos? Tiene dos bolsillos aquí al frente. Y es bien cool. Parece de ese Varsity Club. Como si fuera parte de un club. Tienes que ponerlo hasta abajo. Ahora. Se ve bonito. Ah, y entonces a Vincent también tiene dos pares de zapatos. Yo sufrí por un tiempo porque chiquitó los zapatos de solistas. Pero ahora los tiene otra vez. A mí me gustan mucho los zapatos de ellos. Este par de zapatos... Estas medias son de Vincent, que se las puso ahí. Son estos. Me gustan mucho. Tú tienes estos mismos en azul. Y te pedí esta vez un tamaño más grande para que te quede más cómodo. ¿Qué? Porque aquellos hay que quitarle casi todos los gavetes para ponértelos. Ok, vamos a enseñar el otro, Vincent. Aquí está, míralo. Vincent no ha visto estos zapatos. Vamos a ver si le gustan. No. ¿Qué son? Unos tenis blancos. Completos. Me encantan. Qué bueno, mi amor. Son lo mismo como los tuyos. Sí. Que tienen como los holes. Sí, se me dicen los míos. Son como los míos. Y se ven exactamente como uno de mis amigos. ¿De tus amigos? Ajá. Y estos, ¿sabes cómo se ven bien cool? Con unas medias altas. Como estas medias así, blancas. Se ven bien lindos. Pero estos uno se los tiene que poner. Estos de color blanco, Vincent. ¿Para dónde tú te pondrías unos zapatos blancos? En un lugar que no es tan sucio. Eso es así. Muy bien. Me alegro mucho que estemos en la misma línea. Bueno, hasta aquí va a llegar este jord de Shein. Vincent, ¿te acuerdas del código? De dos vieras. Muy bien. Y esto te da un 15% de descuento por encima de las ofertas que ya Shein tenga en su página. Y hasta aquí esta sección de... Y tú puedes coger ninguna cosa que tú quieras, no, ninguna cosa que tú quieras de nosotros, pero tú da el like y subscribe, tú vas a tener un free discount que va a ser de $10. Oh, eso lo dijo Vincent, no lo dije yo. Y seguimos con el blog de hoy. Bueno, aquí está Yomar. Quiero decirles que he tomado un nuevo hobby y este nuevo hobby se llama fregar. En verdad que cuando cualquier cosa que me esté pasando, que esté pensando en algo o esté desarrollando alguna idea o te molesto o lo que sea, pues como quieran que freguen, pues vamos a fregar. Entonces, lo que he tomado en consideración es que fregar no tenemos ahora el dishwasher como lo teníamos antes. Yo creo que eso lo hemos dicho varias veces, pero hay algo que usualmente pasa en las casas y es que si uno no friega, se sigue llenando y llenando el fregadero, pero la cosa es que hay que hacerlo. Y aquí somos cuatro, siempre estamos en la casa y el fregadero siempre se llena rápido porque siempre están comiendo los nenes o algo está pasando. Bueno, he creado un sistema porque el tipo de fregadero que tenemos ahora es solo un cuadro profundo y ya está, o sea, un rectángulo. Entonces, si tú quieres fregar, echarle agua a los trastes y, o sea, como que no puedes dividir una cosa de la otra porque estás trabajando en el mismo hueco. Entonces, lo que hago es que hago un pre-enjuagado para evitar que haya mucho sucio en el fregadero y entonces sigo fregando. Ya después que hago eso, hay que usar bastante jabón porque si no uso bastante jabón hay que estar pompeando y pompeando y pompeando. Pero en verdad es algo que lo he utilizado, he cambiado mi mente hacia lo que es fregadero porque si no cambio la mente lo voy a hacer de mala gana. Entonces, ¿para qué hacer algo de mala gana? Y sin embargo, siento que friego mejor porque es importante tener los trastes limpios, los platos, los vasos y todo ese tipo de cosas. Y aparte de que friego mejor, la paso bien. Usualmente, cuando hago esto, pues me pongo a ver una serie o alguna película que esté viendo, pero como estoy grabando no lo voy a hacer. Y prendo la velita esta que está aquí, esto con un olor, cromaterapia, para sentirme bien. Y en verdad me ha gustado y me ha llenado de pasión el fregar. Puedo fregar a cualquier hora, si estoy cansado no importa, porque es como que mi momento. Ahora mismo Isa se fue porque ella va a hacer, pues ya creo que ya saben, hoy ella tiene el Open de CrossFit Games. Que eso es para ella saber dónde ella está actualmente a nivel mundial en relación al CrossFit y a su fuerza y todo eso. Es como que un evento bien, bien chévere para las personas que hacen CrossFit, porque yo no había visto en ningún otro deporte que tú puedas registrarte en una aplicación, una página, lo que sea. Y puedas ver cómo tú estás a nivel mundial, a nivel de competencia, o no a nivel de competencia, tú sabes simplemente cuánto tú estás dando. Si en verdad, dónde tú te encuentras. Y, o sea, yo en el ciclismo no había visto eso, aunque más o menos sí, pero es difícil poder calcularlo. Así como que te digan, este es tu número a nivel mundial y eso el CrossFit lo tiene. Entonces, bien por el CrossFit porque es algo que, wow, todos los deportistas desearían tener donde medirse en contra de, no en contra, sino ante todas las personas que hacen ese mismo deporte. Y ella cuando tiene este tipo de evento, estoy hablando de Aiza ahora, ella se pone un poquito como tochi o no tochi, esto, tensa, porque para colmo hicieron en su CrossFit una, como una promoción de que, quien va a hacer ese Open, que es como le llaman. Y ella en contra de otra muchacha, que va al CrossFit, que es una amiga de nosotros y la pasamos súper bien con ella. Entonces, todo el mundo va a estar al pendiente de Aiza y de esta otra muchacha, a ver cómo lo hacen. Y es como que más fuerte aún. Entonces, Aiza se siente como, como que está bajo presión. Y eso lo refleja y, pues nada, hace, hace un ratito tuvimos que hablar acerca de eso, pero, pues, y así, y así, pues, hay que dejarla tranquila. Ahora mismo se fue porque algo que nosotros hemos encontrado, que es un beneficio brutal para el rendimiento de hacer ejercicio y demás, es el juicing. Aunque nosotros lo usamos para bajar de peso, también te da muchísima energía porque eso está lleno de carbohidratos y nada, es algo bien bueno. La cosa es que, Aiza se fue a buscar las cosas para hacer el juicing y poder tomárselo antes de empezar la competencia. Yo entiendo que eso le va a ayudar y a ella le gusta porque uno de verdad se siente muy bien. Yo le deseo lo mejor a mi esposa, deseo que ella quede en una posición muy, muy buena. Ella quedó el año pasado número 4799 o 3799, sí, 3799 a nivel mundial en la categoría de las mujeres de las edades de Aiza. Entonces, cuando tú ves el número, porque eran como 10,000 o 12,000, algo así, Aiza ya quedó 3799, es un wow, cuando Aiza lo que llevaba haciendo crossfit era solamente algunos como cuatro meses. Entonces, ya ella lleva, ahora, ya lleva un año y como cinco meses o seis meses y en verdad eso le, yo entiendo que este año ya va a dar un número mega brutal, así que estén pendientes. Esta competencia no la vamos a colocar aquí en el Viera Family Vlogs porque pues ella está grabando un video acerca de su competencia, lo que ha comido y todo ese tipo de cosas en su canal de Aiza Firme. Así que, si tú no sabías que nosotros también tenemos un canal de Aiza Fitness, que es el canal de Aiza, mi esposa, pasa por allá, que es un canal muy, muy bueno. Ella da una información muy, muy valiosa y la verdad que su experiencia de vida con todo el fitness y el bajar de peso y todo esto ha sido una experiencia brutal. O sea, el cambio de Aiza ha sido mega espectacular y yo lo puedo decir. Porque yo la he visto y yo he visto lo que ella ha hecho y cómo lo ha hecho. Y no es nada complicado, nada muy difícil, simplemente es tener consistencia, ser paciente y meterle ganas. Así que yo lo voy a dejar, voy a seguir fregando y teniendo mi momento. Así que gracias por este momento. Aquí estamos en la sección de Oliver en tu cocina. Oliver, ¿qué nos estás preparando el día de hoy? Esto. 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 ¿Qué es esto, Oliver? Esto es pachanas. Eso. Y esto es... ¿Qué es esto? Es apio. Apio. Muy bien. Entonces les estamos echando... Carrots. Carrots. Es zanahoria. ¿Ok? En español es zanahoria. Vamos a echarle más zanahorias. Un poco de remolacha. Estamos echando mucho, acuérdate. Ahí ya. No, no es disposti. Es rico. Tenemos que darle un momento porque le estamos echando demasiado. ¿Es un pedo? Sí. ¿Es un pedo? ¿Es un pedo? ¿Es un pedo? Espérate, Oliver. Quiero amasar. Oliver, ¿y este jugo es rico? Sí. Sí. ¿Qué es esto? Esto es el jugo. Como le estamos echando remolacha... ¿Cómo es ese? Ah, ¿quieres apio? Oh, es demasiado largo. Sí. Hay que apretarlo con el... ¿Este? ¿Este? Yo lo hago. Ahí está. ¡Uy! ¡Este jugo! ¿Te gusta hacer esto, Oliver? Sí. Miren, yo le puedo decir. Yo estaba grabando esto para mí, para el otro canal. Y Oliver, Jenny, se mete. Ya. Y yo creo que vamos a hacer una sección para ver a Family Vlogs. Porque a él le encanta. Sí. Porque eso... Mami, mami, mira, mis dedos. Oh, está sucio. 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 Espera, porque... Espera, espera. Deja que éste termine. Espera un momento. Oh, oh, oh. Miren, hay personas que nos preguntan de la jugada de nosotros, a mí me encanta, es súper buena, llevamos como tres años, un poco más con ella, y sigue siendo la misma, la misma que abrimos en la caja aquel día, y la pongo en la descripción para ver si a alguien le interesa. Ahora, Oliver, yo voy a servir este jugo aquí, este es el que me voy a tomar justo, bueno, no justo antes, como una hora antes de hacer el gran ejercicio del cual hemos estado hablando hoy todo el día. Ok, ahora sí puedes seguir echando, este es el sagrado jugo. Ay, ¿qué pasó? Oh no, dale. A ver si te muevo para acá. Y Oliver, ¿qué nombre le ponemos a esta sección? Porque Tati, tú te apareces en la cocina cada rato. Puede ser el Chef Oliver, ¿ah? ¿Chef? Sí. Sí, ok. Chef Oliver, ¿quieres? Vamos a hacer un juguito para ti. Sí. ¿Qué le vamos a echar? Esto. Eso, eso es apio. Vamos a echarle manzana. Manzana. Manzana para Oliver. Oh, oh, oh. Abre. Ok, otra manzana para Oliver. Sí. Oh, se nos está llenando nuestro... Otra mano. Ahí, zanahoria para Oliver. Sí. Ok, abre ahí. Este es el de Oliver. Oh, oh. Y yo creo que una remola... Ah, ahí remola, Chia. Ok. Y esto, tengo que marciarlo rápido. Wow. Oh, 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 oh. Ok. Wow. Ah. Muy bien. Ok. Sorbeto. The biggest one. What? Oh, oh. Oh, oh, oh. Oliver, yo creo que ya tenemos suficiente para tu jugo. Vamos a parar un momento, ¿ok? Vamos a servir tu jugo. El jugo de Oliver. Oh, delicious. No, 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 no. Y no, suficiente. Ok, este... No, para. Esto es para Oliver. Y el de mami. Vamos a tomarnos los Oliver. Vamos a ver. ¿Te gustas a las zanahorias? Oh, sí. Yo lo que me sabe es la zanahoria. Mami, ¿te gustas a las zanahorias? ¿Sabes como a zanahorias? Mami, ¿te gustas a las 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 zanahorias? ¡Mami, te gustas a las zanahorias! ¡Qué rico! Oh, sí. Está bueno. Sí, es bueno. Sabe bueno. Este es el jugo de la Victoria, Oliver. Me lo voy a tomar. No, yo te digo a ti que si tú nunca te has tomado un jugo. Esto es impresionante. La energía que te da al momento. Mami, me quiero beber más. Sí, bebe más. Bébetelo todo. Lo bien que te sientes. Es algo como un suero impresionante de golpe. Está brutal. Si no lo has hecho, lo tienes que probar. ¡Guau! Yo veo tus ojos. ¡Tan grandes! ¿Qué? No tienes horn, mamá. No, no tienes horn. No tienes cuerno. Dale, bebé. Sigue. Más. Más. Bueno, Oliver, vamos a terminar esta sección aquí. De Oliver Chef. Contigo en tu cocina. ¿Verdad? Le decimos la receta. La receta de cada jugo son dos manzanas, tres o dos zanahorias. Depende de cuán grandes sean. ¿Es un party? Necesitas dos palitos de apio. Mami, es un party. Sí, esto es un party. Tú y yo estamos teniendo un party aquí. Sí. Y de remolacha puede ser un cubito así, dos cubitos así. Depende de cómo te guste. No es necesaria la remolacha. Yo la quiero para la energía de hoy. Pero eso es una buena receta. También, si hay algo que no te gusta, como el celery, Oliver, podemos recomendarles que lo cambien por naranja. Y en la naranja le tienes que pelar la cáscara. El limón también le tienes que pelar la cáscara. Esa cáscara, esto no lo procesa. Ok. Mira qué bien se lo está tomando todo. Nada, después de esto me voy a preparar y me fui. Gracias por estar conmigo en este video. Para mí este día es muy especial y lleno de emoción. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Pues miren, ¿saben qué pasó? Ayer dejé la cámara en el gimnasio. Pero tengo que decirle que todo salió bien. Estoy viva. Y ahora estamos aquí al otro día porque Vincent hace CrossFit en la mañana y luego yo hago CrossFit. Así que, nada, hoy es otro nuevo día. Ya no tengo estrés, estoy feliz. O sea, nunca he dejado de estar feliz, pero ayer tenía un poco de estrés. 3, 2, 1, go. You're going to run to that wall. So that's going to be... 1. I'm walking over here. Why do you need 2? I asked for. Oh, ok. Then I decide to make it every night. Alright, everybody else has got 1. I don't need to get this man. Matt, take that one. Walk nicely and grab a ball. The bigger kids get the heavier ones. Hold it like this. And then I'm going to squat with it. Ok, everybody give me a good squat. Squat with the ball. And now that I'm down here, I'm going to push to the wall. And catch. That's a little hard. So literally, you don't catch it. If you don't catch it, that's ok. So then you come a little closer to the wall. Down. And hit the wall. Catch. Hit the wall. Catch. Edge. Edge. So... Edge. Edge. Good. So... So... Run 20 times. Be careful. Don't forget your numbers. You guys, I want to hear you pounding out loud. I'm going to help you. It's our numbers. Stop. You guys, I want to hear you pounding out loud. See you. She's coming out loud. Come out. You guys, I want to hear you pounding out loud. Can I help you? You are helper. ¡Gracias! 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 ¡Y ya se acabó la clase de Crossfit! ¡Gracias! ¡Bien bueno! ¡La pasamos bien! Este es un tiempo que Vincent y yo tenemos juntos ¡Yo tenía segundo lugar! ¡Dios! ¡Eso es Vincent! Y yo me sentí cuando estaba haciendo los handstand push-ups que me ponía boca abajo y las piernas para arriba, lo hice súper mejor esta vez, pero Vincent, ahora vamos con papi, porque papi está con quién Oliver, con Oliver así que vamos para la casa buenos días hoy es domingo, tengo unas noticias que, update, update, se vendió la máquina miren ahí, alguien me escribió que vivía en Texas, yo creo, y para vendérsela pero de verdad que el shipping iba a ser muy costoso, y pues gracias por la intención, pero se vendió cuando yo leí el mensaje como quiera así que miren que bonito ahora tenemos como que más espacio ahí entonces tenemos planes de pintar pero se ha detenido un poco porque no hemos tenido el tiempo para pintar la gente se dirá, pero ¿qué ustedes hacen? nosotros hacemos un montón de cosas, y no ha habido tiempo para pintar entonces fuimos a la iglesia, llegamos hicieron, miren quién está ahí Oliver Oliver te veo Oliver, enseña que tú tienes ahí sí tienes ahí una dona porque la iglesia hizo una guagua para repartir comida ¿no, dona? lo hicieron así para la inauguración venga, venga entonces eso que hicieron Oliver, esa guagua es para repartir comida a la comunidad gratis ok miren la ropa que linda está ajá y cómo te trata la vida vamos a hablar aquí tú y yo ahí está ah, Oliver ¿cómo tú estás? bien ¿bien? sí estamos teniendo una a ver no es un problema porque se está trabajando pero estamos venciendo un obstáculo y es que Oliver entiende español y nos contesta en inglés Vincent Vincent le está hablando en inglés a Oliver ¿y qué sucede? nosotros queremos que Oliver aprenda a hablar español nosotros con Vincent le cambiamos todo español sus papás y su mamá le hablaban español y pues él aprendió español cuando tenía la edad de Oliver ahora mismo qué rico y lo aprendió en seis meses Oliver tiene cuatro años él los cumplió en septiembre y estamos en ese momento donde es necesario que él aprenda ya porque está en esa edad donde él lo va a aprender rápido no es que después no se pueda es que se hace difícil más difícil y estamos cambiando todo el español le dijimos ya a Vincent que hablara español qué bello con él y pues yo Mario y yo pensamos que tenemos que ser un poco más agresivos aunque fuimos bien exageradamente agresivos con Vincent pero enseñarle a la lectura leerle en español ¿verdad? sentarnos a estudiar el español no solamente ¿ya no quieres más nada? ¿no quieres más nada? ¿sí? sí, pues cómetela no solamente hablarle y que él nos hable sino estudiar con él el idioma español sentados mirando mirando aprendiendo y eso Oliver, ¿en cuánto tiempo? ¡opsis! se cayó Oliver oh para mamá a probarla mmm mmm buena es rico mmm el consejo de hoy es que tú tienes que respetar todas las personas muy bien excepto las personas que son malísimas no, mi amor no, yo digo como malas personas yo te entiendo pero no es que le vayamos a no respetarlos a ellos permiso Oliver que estamos hablando de algo importante que está creciendo bendito los palitos anyways Vincent volviendo al tema tenemos que respetar a todos no es de nosotros decidir a quién vamos a respetar porque sea bueno o porque sea malo eso no nos toca a nosotros nosotros respetamos a todos lo que no hacemos es tolerar que una persona mala nos trate mal ¿qué hacemos? nos vamos de ese lugar y se lo decimos a mamá y a papá pero tú no vas a a ser irrespetuoso con esa persona porque es malo ok eso no nos toca a nosotros ok buen consejo hijo solo o tú eres el police ah eso es otra cosa claro que sí antes de que Oliver nos llamen porque está en el baño haciendo un asunto ok personal vamos a quiero dar un resumen bien breve de cómo me fue en la competencia para verla porque va a estar en el otro canal pero no tienen que ir y verlo allá yo les voy a dar un resumen que si tienen que ir a verlo ah bueno si vayan vayan es Aiza Fitness va a estar se supone que está el video allí en este preciso momento no está pero probablemente cuando esté viendo este video está exacto ok pues entonces el gimnasio donde yo voy hizo esa competencia estilo Aiza versus Mariza que era una compañera estilo el primer día del Open que que hubieron dos personas haciéndolo a la misma vez dos mujeres y dos hombres entonces Aiza estaba como las dos mujeres el entrenador escogió a las dos mejores que él pensaba que podían competir contra sí para ese día de los que se firmaron porque no todo el mundo se firmó exacto ok pues entonces la cosa fue que que pasó Vincent en qué lugar llegó Mami era en era en un lugar en primer lugar llegué yo gané Aiza le ganó la otra le faltaron cinco repeticiones creo que fueron y yo terminé todo por lo menos las primeras 180 repeticiones ajá eh 40 segundos antes de que terminara el tiempo límite que eran 14 minutos para completar exacto lo próximo que me faltaba era ir a los rings pero no pude llegar a los rings porque yo no sé hacer eso y estaba muerta y y cuando terminé me preguntó el judge la jueza que me estaba contando a mí y viendo que yo hiciera el número de repeticiones correctamente me dijo ¿quieres intentarlo? y yo dije no voy a poner una imagen por aquí para que lo vean fue fue muy difícil ese momento para mí pero fue bueno me gustó no lo voy a volver a repetir siempre se puede repetir el lunes próximo eso yo lo hice el viernes mañana lunes no lo voy a repetir yo estoy feliz con mi puntuación y ya y bueno pues miren ustedes saben que yo les hablé en este video de que el CrossFit ahora tiene una forma en este evento en particular de categorizar a las personas para ver en qué posición están a nivel mundial entonces Aitza ahora mismo en su categoría en su categoría así que que es de 35 a 39 años que son esas mujeres son fuertes de esas edades porque a veces es bien fuerte entonces Aitza está en el posición número 1810 de 14 mil o más personas o más o sea que estás en un 20% en el 20% eso eso así es el 20% podemos ponerlo el 10% estás casi en el 10% estás ahí raspando si lo repites el lunes puedes que quede en el 10% yo no lo quiero repetir el sol nos está vincent azotando dinos vincent azotando pues vamos a dejar este video hasta aquí hasta aquí llego ha durado viernes sábado domingo este video casi lunes así que les damos muchas gracias por estar con nosotros en un video más no olvides que sucle de italia y nos vamos a ver en el próximo vlog bye bye Adiós.